Gracias. Ya no va a dar quiero atención, no se lo guste. Ya está vacío. Ya, gracias muchachos. Sí, sí, gracias, gracias. Hola. Lo que hizo que obviamente era... Pero después de ello, podría haber tomado... No quiero ir, no quiero ir. Hola, gracias. Hola, gracias. ¿Y el José? ¿Dónde está el José? ¿Dónde está el José? No, no, no. Si después están cambiando... No, no, no. 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 De verdad que muchas gracias. Gracias.